Soy argentino Encontré con López Uno de los que fue también Y le preguntaba si seguía Y me decía Sí, venite cuando puedas Y la verdad es que Lo extraño Está bueno, es un buen grupo Es difícil que encuentres un bache Estaba viviendo en tu sitio Tenés tomado el año Te diría Este y el que viene Por lo pronto te estás presentando en Buenos Aires Igual ni avisemos Porque están todas las localidades agotadas Sí, hace un mes y medio Que no hay más entradas ¿Y vas a hacer otro show? No creo No, cerraste No creo que hagamos tiempo Ese es el tema Porque al ser dos giras al mismo tiempo Tocamos los fines de semana Y los días de semana también Un lunes a la mañana Claro, podemos llegar a hacer una función Un lunes a la mañana ¿Y los shows en el ópera qué días van a ser? ¿Cuándo van a ser? 21, 22, 23, 24, 27, 28 y 30 ¿Qué son? ¿Seis shows? Siete ¿Siete shows? Sí Sí, fue genial Además Se vendieron de una forma muy nueva para mí Por lo menos porque no pegamos un solo afiche en la calle Fue todo por redes sociales Lo tiramos así Yo escribo mucho en Twitter Y en Facebook tengo una página oficial que lo maneja más la producción para el tema de la data y demás de los shows ¿El Twitter es tuyo, tuyo, personal? Sí, tenemos dos cuentas Una que es arrobaabelpintos, es mi cuenta y la manejo yo constantemente Ahí, tiqui, tiqui Sí, al palo, pero, ¿eh? ¿Sí? ¿Te gusta? Sí, a mil Mirá Y la otra cuenta es arrobaapdgira y ahí está la producción subiendo más data y qué sé yo ¿Y sos ahí de conectarte? Sí, constantemente Sí, 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 con el Twitter es constante, digamos Estoy constantemente, sí Y está genial, me divierto mucho Y lo tiré ahí y se empezaban a agregar, 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 agregar Y bueno, y nada, cuando yo salí a hacer la prensa del show Ya empecé a salir a hacer la prensa del disco, en realidad, claro Imagino que las, no sé, las inquietudes que llegan por Twitter o por Facebook, qué sé yo Deben ser de las más disparatadas en puntos Y de las más diversas, por lo menos Eso, eso, diverso quería decir, salió disparatado Sí, sí, sobre todo cuando hago TweetCam, ¿viste? Y quiero decirte que no sé qué es eso O sea, sé que, me imagino, yo tengo Twitter, pero no lo uso casi nada Pero qué es que me pongo acá con los fans Sí, te pones con una computadora Que es más apta que un iPad, por ejemplo Porque en realidad, por el proceso Porque entran, se conecta mucha gente Qué sé yo, no sé, 3.000 personas No, vos Ellas te tuitean y vos Vos tenés tu imagen Y ellos escriben Y aparecés como era el antiguo videochat, el antiguo, mirá vos Videochat, digamos Pero solamente que ahora cualquiera lo puede hacer Porque está el programita ahí, lo haces Ellos escriben y vos les hablás Claro, y vos respondés hablando o escribiendo A veces por ahí puede fallar el audio y escribís Pero no, normalmente está todo bien Es una excelente actividad para cuando estás arriba del bondi de gira, digamos Y no se puede mucho porque con 3G es complicado No alcanza a bajar tanta cantidad de datos Necesitas IOC Wi-Fi Y el Wi-Fi del micro es de 3G en realidad Pero sí, por ahí Yo la verdad no he hecho muchas Pero siempre fueron muy divertidas Porque aprovechás y cantás Yo creo que las tweet-cams son un buen momento para jugar a ser otro artista Porque entonces ¿Cómo sería eso? Claro, porque te sacás las ganas de cantar canciones que vos no cantás normalmente ¿Que te piden, ponele? No, algunos sí te piden Se cuelgan pidiéndote Y otras veces no Por ejemplo, la última vez que hice una Me pedían que cante Y yo decía No, aprovechemos este espacio para hablar Y para justamente que ellos que conozcan otras cosas Y entonces decía Bueno, cada 500 personas que se vayan conectando Voy tocando una canción Entonces se sumaban 500 Me pasaban factura Eh, lo que no son Bueno, ok Y entonces iba cantando Y en un momento Yo estaba haciéndolo con la computadora Y puse otro dispositivo así a la par Y me puse a buscar en internet Estas páginas que tienen las letras Y los cifrados Sí, los cifrados Y me puse a cantar canciones que jamás en la vida O sea, canté Este, óleo de una mujer Este De sombrero Claro De Silio Y en la vida había cantado En la vida ¿Tocando la guitarra todo? Sí, sí ¿Así llegaste a Cactus? No No, así no llegué a Cactus No Pero Cactus es de esas canciones Que las escucho Y las anoto en una lista literal Que existe Es una lista que tengo Este De canciones que alguna vez voy a cantar Cuando me sienta identificado con esa canción Que es de lo más ecléctica la lista, ¿verdad? Y ya debe tener ¿De dónde salta? ¿De Gustavo Cerati? Y de todo ¿Qué sé yo? A Tuddemont, por ejemplo Que es de Megadeth Que es uno de los lentos de Megadeth Es una canción que Me encantaría en algún momento Encontrar el contexto donde cantarla ¿Una Tweetcamp? Podría ser, sí Lo que pasa es que es más complicado por el idioma Porque ninguno de los dos idiomas Está en francés y está en inglés Y no manejo hábilmente ninguno de los dos idiomas Un concierto que llame Abel Pintos Hace canciones de otros Sí, alguna vez voy a hacer un concierto así colgado en algún lugar A veces sigue divirtiendo Sí, que se va a llamar Nada Qué sé yo, canciones Y voy a hacer todo este tipo de canciones Así que sos tuitero Pero tipo, ahora estoy por comer Así, a ese punto Los tuiteros que te twitean Sí, 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 pero Ah, hoy respiro Depende Tengo días de decir De referirme a acciones Tengo otros días de pensamientos Otro día de citar frases De subir videos Otro día de hablar solo Cuando estoy de gira Voy comentando Haciendo como una crónica De todo lo que me va pasando De sensaciones Y toda esta situación Muchas fotos ¿Viste? Sí Ahora le estoy cazando la onda A los videos Que uno puede hacer y subir ¿Viste? Le estoy cazando recién Ahora la onda Acá el Kia me mira El compañero Como diciendo Y bueno, era hora Que le agarres la onda Bueno, recién ahora Estoy cazando la onda Así que A los que me siguen en Twitter Este Ya voy a empezar a curtir Más la de los videitos Que uno puede hacer Desde ahí también Está bueno, está bueno Está bueno porque Desmistifica mucho ¿Viste? Claro, también ¿Qué cosa? Todo lo que Todo lo que se genera A veces alrededor de uno Porque sale en la tele O porque está arriba Del escenario ¿Viste? Entonces Desmistifica mucho Y te acerca de otra manera Hace no mucho tiempo Estaba con un dolor De muelas Que no podía más Y entonces Lo contaba Y era muy genial Cómo la gente Se preocupaba Y me tiraban todo tipo Y me tiraban todo tipo De recetas caseras Ponerte una Claro Y desde la automedicación Hasta el yuyo Hasta el sapo ¿Viste? La panza de un sapo ¿Qué haces yo? Cualquier cosa Pero está bueno Porque está bueno eso Compartir la cosa cotidiana Y que digo Está todo muy bien Y es todo muy divertido Pero Digo Todos somos lo mismo Y estamos hechos de lo mismo ¿Viste? Exactamente Está bueno eso En el ranking ¿Cuál es el tema Que más te piden Que cantes? ¿Por Twitter? Y son varios La llave es uno de ellos Y no me olvides No me olvides Y aventuras De los que últimamente Porque fueron Como los dos Las dos canciones Más trascendentes Del último disco de estudio Que fue Revolución Esas dos son como Las que más Más piden en vivo Sobre todo Y ponele Porque están llegando Muchos mensajes De la gente ¿Y cómo sería? Decís vos ¿Cómo sería? Y El tiempo de alejarme Me lastima una vez más Abrazame un rato Que no quiero enterarme Que esta noche va a pasar Quiero hacer un pacto Y seguro vos encuentres Quien te quiera de verdad Porque vos Porque vos Sos libre Y yo voy a estar pensando En volver En regresar Nena No me olvides No me olvides Maldita sea la duda Y la costumbre de pensar Que no se puede amar De esta manera Yo vivo en la distancia Pero puedo regresar Y amarte cada noche En cada estrella Y seguro Y seguro vos encuentres Que te quiera de verdad Pero no me olvides Pero no me olvides Y yo voy a estar pensando En volver En regresar Nena No me olvides Si cada despedida Si cada despedida Es una roca Sobre el mar Nena Nena No me olvides Que yo vivo en la distancia Y te lo pido por piedad Nena No me olvides No me olvides Que el tiempo De alejarme Me lastima Una vez más Abrázame un rato Un breve resumen ¿Se puede preguntar Por la historia De esta canción? Y es como una constante De estar lejos Digamos En las canciones Normalmente Normalmente No tienen Su sentido literal Digamos ¿No? Entonces esta canción En realidad No la escribí Con la intención de No es tanto la intención De no te olvides De mí Digamos Si no Es más como Tranquila ¿Viste? O tranquilo Que yo siempre vuelvo ¿Viste? A mis amigos A mi familia Este A la gente que yo amo ¿Viste? Es Bueno Tranquila Que yo Que yo vuelvo Siempre Yo vivo Lejos Pero Pero mi forma De amar Es eso Es volver ¿Viste? Y alguna vez Te enojaste Con esa situación Ahora cantás Y es lo que haces Y te hace feliz Se te nota Te enojaste Con esa situación De tanto Tan lejos Sí ¿Por qué? No porque en realidad No tanto con la situación Si no son momentos Porque muchas veces Vos vivís cosas Que Que decís Este Pucha Quisieras que todos Los que son parte De De tu De tu intimidad Estén al lado tuyo Viéndolo ahí In situ ¿No? Entonces A veces Que duro También También es muy difícil A veces Que una vuelta Yo lo leía A René de Calle 13 Que lo sigo por Twitter Me parece un tipo Súper interesante Y Y me divierte mucho Y Y leía algo Que me hacía gracia Porque es cierto Yo también lo había comentado Alguna vez Que es Cuando terminás un concierto Este Estás En un minuto Adelante De no sé De mucha gente O de poca La que sea Con toda esa energía ¿No? Y cinco minutos después Literales Estás solo En la ducha Del cuarto De tu hotel ¿No? Solo Sin hablar con nadie Los músicos todavía están en el lugar Tu productor también Te llevó Uno de la comisión Que te dejó en el hotel Y se fue Y vos estás solo Viste Por completo En el cuarto del hotel Y es como Uy Pero ¿Qué pasó? ¿Y qué decía René? ¿Te acuerdas literalmente Que había escrito? Una cosa así Era como Que difícil era llevar ese momento a veces Y es así Yo compuse una canción Que después va para otro lado de la historia Que se llama Solo Y que la compuse en ese momento justamente La idea nació en ese momento Viste Después de un show Sí En estos 15 años Desde que salió ese disco Hasta hoy Culturalmente Socialmente Han cambiado mucho las cosas en el país Sí ¿Cómo sentís la cosa cultural ahora? En el camino de estos 15 últimos años Todo lo veo más diverso Lo que a mí me divierte Y me interesa mucho Es decir Creo que Argentina es uno de los De los países Que ha logrado mayor diversidad cultural Y por ejemplo desde la música Hablando específicamente de lo que me dedico Porque en Argentina Todos los géneros Que existen de música Tienen por lo menos Mínimamente un exponente Multitudinario Todos los géneros Sí, sí Eso es increíble Entonces vos vas a un concierto Hay artistas de cumbia Que te meten 20.000 personas en un lugar De cuarteto De folclore De tango De rock De música electrónica Nacionales Internacionales Les digo Evidentemente Tenemos una mente súper abierta Y una predisposición A las distintas expresiones De enormes ¿Viste? Eso es genial No me parece que pase No creo que pase En muchos países del mundo ¿Viste? El resto del mundo Está como un poquito más cerrado A cada uno a lo suyo ¿Viste? Es más jodido Meter 20.000 personas Haciendo Cumbia, folclore o tango En Italia ¿Viste? Y sin embargo Viene Eros Ramazzotti Y mete 20 lucas En Vélez ¿Viste? Eso es increíble Y a mí me parece Que en los últimos 10 o 15 años Eso se ha potenciado mucho Sobre todo En lo que es El interés Por la música Y por el producto nacional Y eso está buenísimo Sí, claro que sí Porque hay Maravillosos Exponentes Artistas O sea que Hay mucho material ¿Viste? Hay muchos más foros Para participar hoy Y para poder crecer Y para tener Tu primera oportunidad Vuelvo a repetir Por lo menos Dentro de la música Que cuando yo empecé Por ejemplo Cuando yo tenía 11 años Iba a un festival Y a veces No cantaba Porque Se hacía muy tarde Y terminaba el festival Y preferían Que subiera un tipo Que hacía las cosas Muy mal O que por ahí Estaba hasta Súper borracho Pero era un tipo grande Y el folclore Era cosa de grandes ¿Viste? Gracias a Dios Eso se rompió De ese mito Y bueno Hoy es distinto La cosa Pero Está bueno Que sea así A mí me hace muy feliz Que se haya diversificado Así Te vamos a dejar tranquilo Pero antes No vamos a decir Las fechas entonces Porque igual Ya están todas Las localidades agotadas Las de acá De Buenos Aires Por lo menos Y seguramente No sé si querés Contarnos Este fin de semana Te vas No Ahora ya arranco Este fin de semana En los ópera Sí Ahora ya me quedo acá 15 días En Buenos Aires Porque Claro Ahora voy a hacer conciertos Y por lo menos Voy a volver a casa ¿Viste? No me voy a la soledad De un cuarto de hotel Y después a los dos días Ella me voy Me voy a Mendoza A hacer prensa Y empezamos con la gira De Nueva Revolución Y el 19-20 Las siguientes fechas De Soño Dorado Son 19-20-21 En la arena de Maipú El 19 en Mendoza El 20 creo que es San Luis Y el 21 San Juan O al revés Todas las fechas Están en mi página Para quien quiera saber Es abelpintos.com Es este Si no te tuitean O me tuitean Y yo les cuento Te siguen Te siguen en el Twitter Bueno ¿Nos querés cantar un Sí, claro Por supuesto Suelo detenerme Frente a algún espejo Porque en el reflejo Siempre estás ahí Y suelo andar de noche Como un vagabundo Naufragando ciego En este mar profundo De sentirte tanto Y no tenerte aquí Y no tenerte aquí Te extraño Y me siento solo Si no estás conmigo Y aunque vas prendida En todos mis sentidos Todos los rincones Todos los rincones De mi pensamiento Te amo Con la vida entera Y con el alma mía Segundo a segundo Te amo día a día Con cada latido De mi sentimiento Ojalá tu abrazo Y me siento solo Y me siento solo Si no estás conmigo Y aunque vas prendida En todos mis sentidos Todos los rincones De mi pensamiento Y te amo Con la vida entera Con el alma mía Segundo a segundo Te amo día a día Con cada latido De mi sentimiento Muchísimas gracias De contrario Gracias a ustedes Gracias a ustedes